¿De dónde estás? Soy de China. Ay, mira, este hombre está guapo. Sí, ese hombre salió enamorándonos. Estás raro con el miedo. ¡Bebé! ¿Foto? Ya no me estás diciendo así. Por un peso. Hola, bebés. ¿Cómo están? Yo soy Demi Cervantes. Y yo, Ari, tu patrona Delby. Lo sabes perfectamente, preciosa. Ari Boquetes. Vamos a ir al desfile de Catrina. Y vamos a ver qué tal se pone esta tradición mexicana. Así que si ustedes quieren ver más de estas entrevistadoras. Keep watching, bitches. Quédense viendo por lo que dijo este señor. Ay, pobrecito. Recuérdame que este es el episodio número 3. Este es el episodio número 3. Por si quieren ir a ver los demás episodios. Ya saben dónde, bebé. Dónde tú lo quieras ver. Si eres tía, pues lo estás viendo en Facebook porque te conozco. Y lo sabes perfectamente. Pues vamos a comenzar. Arranquémonos. Arranquémonos. Mira, yo ahorita estoy caminando como una verdadera chava. Ay. Se me antojó. Bebé. Y estaba guapo, me sonrió. Sí, sonrió. Me sonrió. Ay, le dije a un hombre que estaba bien guapo y me sonrió, la verdad. Me encanta como la gente nos voltea a ver. Ah. ¿De qué vienes hoy, bebé? Yo vengo de Araña. ¿A poco, bebé? Hola, preciosa. ¿Cómo estás, hermana? Qué guapa. Una muerta aquí. Y lo sabes perfectamente. Hermana, ni vamos a ver nada. Ahí me sigue sonriéndose la bici. Yo siento que estás delirando. Llevame para la luna, papi. Tú camina perrísima a la c*****. Ponte y llevo una t*****. Aquí te comen. Aquí, bebé. Ay, mira esos dos. Yo el de negro. Yo el de la derecha. Son chavas. Son chavas. Son chavas. Vuelta ya. Él nos tomó una foto de mujer. Me tomó. ¿A ti qué te tomó? A ti te deberían tomar, pero la glucosa que no has comido. Te mueves a desmayar ahorita. Ay, fíjate que. Y me mueves. ¿Ves? Primera actriz. No. Lo sabes. ¿Cómo ves a toda la gente aquí? Medio churpias varias, no? Medio churpionas. Medio nada que ver. Sí. Vamos a buscar ya marido. Yo con la pena chulas. Se vino a posar rostro. Rostro, rostro de una verdadera chabela. Chabela. Ay, tú también hermosa. La niña para reina gay. La niña para reina gay. La niña para reina gay. Bueno bebé, ya saben. Ay, la cámara. Ahí está la cámara. Me encantó. ¿Cuál es mi cámara? Me encantó. Se acercan y dicen. ¿Se pueden tomar una foto con ustedes que le gustó su maquillaje? Y yo. Pues seguro no vio bien. Y yo, cuidado porque ella es muy robamaridos. ¿Y cómo se rió? Qué chistosa. Pero a ti me la hace una mirada así de entupida perra. Con rayo biónico. Con rayo biónico. Rayo biónico. Ay, miren. Es el de Coco. Este perro es el actor oficial de Coco wey. Live action. Lo sabes. ¿Cómo se llama? Rufo. Hola, Rufo. ¿Cómo estás? Bebé, que creo que te vas a comer. Te ves muy caro. Haríamos bonita pareja, pero tú ya estás más muerta que eres. Adiós. Ay, me encantó. Aquí dijeron farsa. Porque el de Coco es un xolo escuincle. Y ese no es un xolo escuincle. Me encantó que vinimos al desfile y no hemos visto nada. Vamos a preguntarle algo. Ay, pero creo que ya está vendiendo la foto. Sí, creo que ya está vendiendo la foto. Sí. Eres muy perra, hermana. Eres muy perra. ¿Te podemos entrevistar o estás cobrando? A ustedes no, di por guapas. No, es cooperación voluntaria. Ah, entonces sí está cobrando. Sí está cobrando. Es lo que tú me quieras cooperar. ¿Cuántas horas te tardaste? Me tardé un mes en armarlo. Ay, bebé. No, pues ojalá ahí lo recuperes, hermana. Gracias, hermosa. Adiós. Preciosa. Seguimos con el éxito. Mira esa. Esa también es p*** así, dijo la señora. Esa también es pre pago. Sí, soy. Sí, soy. Mentiras no dijo. Me encantó que le preguntamos a la Catrina que si cobraba y dijo que no. No, bebé. Cooperación voluntaria. Es cooperación voluntaria. No sé si estás cobrando, preciosa. ¿Qué estás cobrando, preciosa? No le estás haciendo por apagarte. Hermo, te pasaste de ver, chico. Está bien. La verdad es que si le invierte, pues sí. Ojalá y lo recupere. Pues si le invierte, ojalá lo recupera. A lo mejor ella está en la primera hora y ya lo recuperó. Ay, mira. Este hombre está guapo. Te mando un beso. Pero si quieres te lo doy. Me encantó. Y no dejas de ser pre pago. Suéltame. Ya no me estás diciendo así. No, perdón. Ya no me estás diciendo así. Conmigo no, porra. Conmigo no, porra. Bebé. Se deslumbró mi belleza. Yo lo vi. No. Es que estos brazos te desfiles. ¿Qué? Estás, estás, vas a ser Cristo de Semana Santa porque estos brazos te... ¿Qué cruz cargas? Tu cara. Ay, me la estoy curando. Ahora que te regrese y te parte a tu madre, yo no voy a hacer nada, eh. Y yo, ¿qué? Pues, ¿qué? Tienes cuerpo de guarda de espalda. Bueno, preciosas, seguimos con el éxito. Ay, esto estuvo muy divertido. Este fragmento ha sido de mis más divertidos. Sí, bebé. Ay, mira, viene una Catrina quinceañera. Estamos entrevistando las más guapas del lugar. Ajá, claro. Ahí está nuestra cámara, preciosa. Hola. ¿Cómo te llamas? Dice que si viene de quinceañera y que tú eres la del baile moderno. Tú eres la del baile moderno. Exacto, exacto. La del vals y la del moderno. ¿Qué vas a bailar? El perro hasta abajo, obvio. ¿Y lo sabes? Y que pase la quinceañera. ¿A qué le vas a dedicar? Qué bonitos ojos tienes, bebé. A ver. Hola. Sí, unas palabras en tus quinceañas. Ay, estoy muy feliz por cumplir quince años y espero que vuelva a cumplir otra vez mañana quince años. Por favor. Por favor. Si estás bien muerta. Disfrútenlo, se ven perrísimas. Ay, tú también vienes bien discreta. Arriesgate. No, bebé. Mírala. Ella ve cómo viene y no le da pena. No. ¿Qué? Ay, me encantó cómo te bufé. Pero vendrá la mía y te van a abrir pronto. Preciosa. Y si quieres. Ay, va a chocar con mi cámara. Mucho gusto. Sí, claro. Somos gratis, cooperación voluntaria. Dijo la chica. Cooperación voluntaria. ¿Foto? Ay, no. Adiós, bebé. Cuídate. Mucho gusto. Ay, mírala. Ella vino a lucir cuerpo. Hola. A ver, ven. Qué perras. Estamos entrevistando a las más guapas de aquí, bebé. Ahí está nuestra cámara. Hola, hola. ¿De dónde vienes? De Colombia. A ver, ya vivo seis años acá. Ya estás más que mexicana. Ya eres mexicana. Bueno, más o menos. El chilo todavía no. No, todavía no. Todavía no. ¿Pero qué chile? ¿O no aguantas ningún chile? Aguantas el chilo, sí o no. No. Ay, amiga. Date una vueltecita porque te ves perrísima. Vuelta. Ella. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Cuerpo, rostro y todo. Me encantó. Va a salir increíble. Gracias, igualmente. Ella sí se comprometió con todo. Ella sí se comprometió con su drag. Ella sí se comprometió. No vino con tres trapos como ella. Y la amiga, la verdad, se veía churpia. Por eso dijo, no me acerco. Me va a opacar, dijo. ¿Cómo están? ¿A poco sí, bebé? ¿Ya se murieron o todavía no? Sí, ya nos murimos. Vá pa' te ves. Ay, hermana. Gracias, bebé. Gracias, bebé. Pero más yo. Yeah. Somos unos catrines españoles, una pareja. ¿Por qué español? ¿Por qué español? Porque somos de la Nueva España, sí, o sea. Ah, claro, bebé. O sea, algo así colonial, ya sabes. ¿De qué colonia? De Polanco, obviamente. Wow. Algo que tú no vas a conocer más que el metro. Yo ahí conozco, bebé. A ver, bésense. De cuatro hermanas. No, bebé. De cuatro, no. Yo soy cristiana. Y ella es Jesucristo y eso es sacrilegio. Ella es el **** y lo sabe. Vamos a caldera. ¡Ay! Ahora van ustedes. Ven, bebé. Y así es como Ari da su primer beso. Después de 45 años. ¿Qué hace sin dar un primer beso? Me siento emocionada, embarazada y demás. Ay, qué divertido estuvo esto. Qué risa estos señores. Ay, pero ¿qué te pasó el pie de atleta? Bebé. El pie de atleta. ¿A poco? ¿Qué? ¿Qué de la cula? A ver. A ver, una como que le muero la ****. ¿A quién se la muero? A ella, ella tiene más. Soy un zombie. Cuando quieras. Yo lo siento por... Ah, nada más se quitó el genis para venir al video. Ay, no. Se volvió a quitar el tenis. Ay, no. ¿En dónde te mordieron? Ay, no puedes... No puedo hablar porque es zombie, güey. Bueno, después te doy mi número, zombie. ¿Y Jimena Madrigal no está? Madre. No, pues es que dijo ahorita... No, es que ella está en Guanajuato. Van a hacer una exhibición de momias. Ven. Hola. ¿De dónde estás? ¿De...? Soy de China. Hola. No, soy de China. Oh, bienvenido de verte. Bienvenido de verte también. Bienvenido a México. Ok, gracias. Adiós esto. Adiós. Adiós. Son 20 pesos chula, eh. No te hagas adiós. No, pero es en serio. Que hay que subirnos, caballero. Amiga de tu **** madre. Caballero, se tiene que subir la bandera. Ese hombre salió enamorándonos en Azteca. Y era medio famosito. Pero ahorita como ya no... Pues ya no seguro, pues ya no. Ay, papi. Se le fue la foto. Por eso, vean nuestros videos. No queremos pasarla al olvido. No queremos pasarla a nosotras mismas chiquitas. Sí, lo sabes. Es cierto que Bad Bunny se inspiró en ti para crear la canción de... Tú no eres bebesita, eres bebesota. Ajá. Ajá. Por abajo, ¿no? Aunque Frodo se enoje. Ajá. Creo que tenía razón. Estúpida. A ver, aviéndote el paso de la samba. Eh, 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 eh. Se parte su madre. Señor se cae. Señor se cae. En forma bailando. Méndigo, buquita. Pobrecita. A ver, baila de frente. Eh, 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 eh. Vida viral. Señor bailando en reforma. Por un peso. Ay. Hola, f***. Hola, f***. Diosito se enoje. Diosito se enoje porque está bailando todo. Ay, amo. Guau, bebé. Eres arte, bebé. Hola, bebé. Diosito se enoje porque está bailando todo. Pero no más que yo. Ay, Karen. Tiempo de vals, tiempo para. Señor se cae acomodándose el zapato. Ahora hay que usar la palabra señor. Señor. Sí, me gusta, me encantó. Ay, niña se cae. Niña se cae. Niña se cae en frente de señor. Dios, señores. Continuamos con la cobertura especial del desfile de Katrina. 2023. Cervantes Productions. Sí. A lo largo de este video van a ver a las peores y a las mejores Katrina. Y la que... Esto hombre. Resucite. Y la que... Ay, sí, la que resucite porque eres el buqui precioso. Ven. Ven, ven, ven. Ay, yo me encantó. Qué guapa. Mucha propuesta, mucho concepto. Qué guapa. Qué tal, buenas noches. La chica de la temporada. Claro que sí. ¿Cómo te llamas, preciosa? La hermosa dualidad. Barrambide. Qué perra. ¿En qué te inspiraste? En la dualidad de lo que es Katrina, en la tradición también. Sí, saludos desde Monterrey, Nuevo León porque ahí soy. Oye, oye, modelanos tu outfit, por favor, para que la gente vea tu outfit. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. El outfit más caro del desfile. Yo no sé, pero... Saludos a Monterrey. Allá tenemos mucha gente. Pronto nos veremos allá. ¿O no? ¿O no llegamos? Le vamos a cobrar, señora, porque esos son derechos de autor. Ay, ¿qué? No es cierto. Usted grabe lo que usted quiera. Para el pasado. Adiós, amiguito. Adiós, amiguito. Para que me hicieran en redes. Barrambide es arroba, varrambide, este con doble r. Ahí estamos también. Checamos el dato precioso. Bendiciones. No lo vamos a poner, pero como quieran. No lo vamos a poner, no. Porque nuestro doctor nos cobra por arroba. Por mención. Ya, tú ya luciste. Sí, sí, porque no vi ninguna doble. De Katrin Katrin. Aquí la única doble cara es ella. Es de ella. Perra. Te quedó muy bonita esta cara y la otra. Sí, y la cara de estúpida, ¿para dónde la quitas tú? Y la cara de señor, ¿para cuánto? ¿Con el señor también o no? El señor no. Ay, vengase. Vengase, señor. Ahorita no puedo porque está mi mujer. ¿Qué? Es que venga, señor. ¿Cómo cree? Ella nos respeta como quiera. Gracias. De nada. Cuidado, señora, porque ella es robamaridos. No. Sí. Que te lo regalas. Ahora vengo, no me tardo. ¿Ahora de qué? Una hora. Aquí no se recibe cascajos, señora. Ah, ¿no? Soy reciclaje y bueno. Es que viví. Me encantó. Adiós. Ay, Dios. Me dijo, gracias, Wendy. Me encantó cuando le dijiste, ¿a quién no se recibe cascajos? ¿A quién no se recibe cascajos, señora? Un divertirme. Yo, o sea, de verdad no saben cómo estoy living aquí, dándole a todo. Viviendo. No, naca. Gringaderas o quino. 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 Y los kimotabi, preciosa. Los señores se pelean en medio de reforma. Son las perdidas. ¿Pero por qué hacen esa pose como de que se murieron? Pues porque están muertas. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Preciosa de dejar levantar la varice. Me voy a llorar mucho. Me voy a mierda, ya. Si estás muy mal. Estamos perdidas cuando tienes saludar. Ya que voy a llorar. Ari, así se llama mi nuera. ¿Cómo se llama? Ari también. Ay, qué nombres tan feos les ponen, ¿verdad? Ah, sí. Estras, te bufe bien rico. No entiendo por qué se me baja el cierre. Por puta. Ahora, a ver, baila. Danza azteca, ¿no? Te reconocieron ahí. ¿Quién? Los de los chorros. Dijeron, ¿tú crees chiquis? No vi. Pero dijeron, me caga este personaje. Señores se pelean. El buquita pelea con la tesorita. No, te voy a encontrar otro diferente. No, ahora que pueda. Ahora que la gente me va a ayudar, perra. Como quieras, quiero. Pues como quieras, feo. ¿Quieres problemas? Como tú quieras, preciosa. Tú sabes que a mí me encantan. Ay, amiga, me callas tan mal y ahorita te amo. Tú nunca me callas tan mal porque siempre fuiste insignificante, chula. Ay, pobrecita. La verdad. Sí, yo era el fan de todas sus comidas. Ese es el sazón que le faltaba a mi vida, Di. Así es como llegamos al final de esta gran aventura. Esta travesía de mujer. De esta travesía de mujer. De este gran especial. El niño. El niño dice que no, que no se acabe. Porque ese señor trae peinado del buqui. ¿A dónde vamos a parar? Recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Les mandamos un besito, un abrazo y ayúdenme a ponerle un apudo a esta p***. Recordarles que esta serie de videos vamos a grabar. Es la primera temporada y la última y la única. Queremos ver más comentarios. Eso sí. Más besos compartidos. Ajá. Queremos hacer memes. Queremos tener. Sí, está cagado. No se les olvide que solamente son diez capítulos. Este es el tercero y que pueden ir a ver todos en mis redes. Y ahí están. Les mandamos besitos, abrazos. Compártanos en Facebook. Póngale compartir ahí el video. Ustedes saben, tías. Ustedes son mucho de compartir cosas. Háganlo. Les mandamos fuertes besitos, abrazos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Una flor, una calabra. Ay, qué linda. Me siento. Me encantó. Una reina del TikTok. Y lo sabes. Estúpida. Contigo no. Yo también soy perra. Y muerdo. No puede evitar ser maravillosa. Dame la golosina que ando golosa. Lista, vámonos. Vámonos a acabar este video. Vámonos, puta.